Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derepiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Como siempre, les traigo un programa con consejos muy útiles sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual. Básicamente son cosas que les van a servir a todos ustedes en la cotidianidad. En esta ocasión, empezando Año Nuevo, hay una polémica que me parece interesante traer la colación y es la de WhatsApp. Todo el mundo dice, ay, cambiaron las políticas de WhatsApp, el gobierno nos va a controlar, los gobiernos nos van a controlar, qué sé yo. Hay muchos mitos, ¿sí? Pero hay una sola realidad. Pues se las voy a explicar a mi manera, ¿no? Obviamente, pues, puedo ser un poco subjetivo, pero intentaré ser lo más objetivo posible. Paso a lo siguiente. Resulta que cuando en cualquier store de estas tiendas que hay, de distintas empresas como Apple, Google, de todas estas empresas grandes que manejan los sistemas operativos en los celulares, apareció una nota, una etiqueta que dice que esta aplicación comparte datos con Facebook, bueno, no sé si también dice que Instagram, pero nombra otras empresas que pertenecen al señor Mark Zuckerberg, que como saben todos ustedes, es el dueño de Facebook. Entonces, ellos necesariamente por esto tienen que cambiar las políticas de su aplicación de WhatsApp. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen que ser transparentes con esto. Entonces, en este contrato de adhesión, porque sí, es un contrato de adhesión. ¿Y qué son los contratos de adhesión? Pues hay dos partes, que una es quien presta el servicio y el otro es el usuario, y el usuario tiene que aceptar las condiciones para que le puedan dar el servicio. Si no acepta estas condiciones, pues hombre, no le dan el servicio solicitado. Y esto ocurre con las empresas de servicios privados. Cuando tú vas a pedir, no sé, te leyes un por cable o internet, te dan un contrato, y tú te adhieres a ese contrato. Lo mismo pasa con las aplicaciones que hay en internet. Entonces, no, no acepto. Entonces, no tienes la aplicación. Vete a otra, vete a Telegram, vete a Signal. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué ellos lo hacen? Ellos lo hacen porque todas las aplicaciones, todo lo que tiene que ver con motores de búsqueda y todo lo que vemos en internet, obviamente está regulado, ¿sí? Ellos no pueden hacer lo que se les dé la gana. Si ellos no cumplen con ciertas condiciones que hay de mercados y competencias, quedan distintos entes en distintas partes del mundo, pues obviamente los multan. Y las multas son muy grandes. Digamos, en Europa son de millones de euros. En Estados Unidos, de millones de dólares. Inclusive aquí, en América, hay interpuesto multas. Sobre todo, digamos, la superintendencia de la industria de comercio le ha puesto multas de millones de pesos o hasta de miles de millones de pesos a distintas aplicaciones y ha fallado en contra de algunas como lo que pasó con Google. Entonces, esto es de mucho cuidado y ellos tienen que ser transparentes. Aunque no son tan transparentes, según mi opinión personal, ¿por qué? Porque las condiciones dicen que pueden hacer uso de nuestros datos para compartirlos en Facebook por razones de servicio al cliente, prácticamente dicen, y por ubicación, porque uno puede tener problemas de ubicación. Entonces, ellos quieren saber dónde está uno y por qué el servicio en cierta parte no es tan bueno y la comunicación no es buena. Obviamente WhatsApp es un medio de comunicación y es esencial, ¿sí? Pero ellos lo ofrecen gratis, pero ahí hay un trasfondo. Obviamente también necesitan los datos para cuestiones relacionadas con mercadotecnia. Obviamente para tener esos datos en Facebook, Facebook, Facebook sí acepta publicidad, inclusive en Facebook uno puede hacer campañas publicitarias de productos de uno y les paga a ellos por eso, porque le ayudan a uno con la publicidad de las campañas que uno hace. Entonces, como Facebook sí le da dinero directamente y WhatsApp no, pues ellos necesitan los datos de WhatsApp. Eso es así, eso es un negocio. Eso lo manejan todas las compañías cuando uno quiere un servicio. Entonces, como yo lo comenté con los contratos de adhesión, ellos lo manejan así. Por eso es que yo tengo un celular claro y los de Claro me están llamando cada nada para ofrecerme nuevos planes, para cambiarme el plan, para decir, ven qué equipos hay en promoción para que yo los adquiera. Inclusive le venden a uno otras cosas de tecnología, tecnología. Todo el mundo lo hace porque pues ese es el negocio y estas empresas obviamente necesitan ingresos. Eso no está mal, pero es más que todo la fama que ha tenido Facebook, los problemas que han tenido con Facebook, lo que está desanimando a la gente y le está haciendo pasarse a otras aplicaciones como lo es Telegram y Signal. Para nadie es un secreto que cuando empezó Facebook se decía que pertenecía a la CIA y había memes y había grupos en Facebook que hablaban de esto, que le hacían burla a esto. Entonces, vean también lo que pasó con la campaña de Trump, que a Mark Zuckerberg le tocó ir a poner la cara en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, son estas cosas las que hacen que la gente ya no confíe en WhatsApp, más que todo. Y eso ya es decisión de uno. O sea, una cosa sería, ¿qué tan seguro me siento con WhatsApp? Pues ya es decisión mía si continúo o no en WhatsApp. Pero de todos modos, pues hombre, yo tengo el derecho de poner una queja si siento que mis datos no son utilizados de la mejor manera. Porque en todos los países del mundo hay leyes de ABAs Data, ¿sí? Que quiere decir que las empresas que tienen mis datos personales, tanto empresas financieras como empresas de prestación de servicios y de cualquier tipo de economía que manejan mis datos por ser yo usuario de ellos, tienen que tratarlos de la mejor manera para lo que es, ¿sí? Y que tienen que respetar mi privacidad. Entonces, por eso ellos le explican a la gente esto en este contrato. Y pues, obviamente, si no se sientan seguros, pues sigas en pasando a Telegram, que ya lo que pasó a los 500 millones, no sé qué fue el mensaje que me llegó a mí. Pero también sería bueno investigar qué tan seguro es estar en Telegram. O sea, como en Telegram se pueden transferir archivos muy grandes, pues ha empezado como a aumentar la piratería ahí. Ese también sería un buen tema para mis programas, ya que pues yo hablo de propiedad intelectual, copyright y todas estas cosas. Y también mirar Signal. Signal es una aplicación que pertenece al señor Elon Musk. Posiblemente él está ganando más dinero por otro lado, y por eso la hizo muy segura, está ofreciendo esta seguridad. Pero también hay que ver él cómo maneja ese negocio. Sería bueno en otra ocasión también hablar de estas dos aplicaciones. Espero que les haya gustado este video. Estoy muy contento de seguirles enviando estos buenos contenidos a todos ustedes a través de mis videos. He tenido muy buena respuesta, aunque parecen pocos, ya pasé los 300. 300 suscriptores, pues eso me tiene feliz. Sé que pronto voy a llegar a los 100 mil. Cuando tenga mi botón de plata lo voy a poner aquí detrás mío para que ustedes lo vean. Pero pues el objetivo es que muchas más personas puedan beneficiarse con mis contenidos. Ya saben, me pueden seguir en redes sociales como es Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y pronto Twitch. Todavía no, es que Patux toca como hacer algo mejor, pero pues ya tengo mi canal en Twitch. Y también mi página web de drepiña.com. Chao, chao, bye, bye.